Música Alcaldesa Noemí Curicapcha de la Municipalidad Distrital de El Tambo explicó las razones del por qué se suspendió a la regidora Marina Enríquez Loaiza del ejercicio de sus funciones durante la entrega de un reconocimiento a esta comuna por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, bueno, en esta última sesión de consejo se ha dado la suspensión de 30 días de la regidora Marina por, bueno, sus funciones que no le competen, de que se ha visto y se ha tenido conocimiento de que se ha inaugurado pues una obra lo que es en 13 de noviembre. Y bueno, ella más que nada como autoridad, como regidora, sabe que eso todo es pues un tema bajo normativa, los protocolos son pues de la municipalidad porque es una obra pública, ¿no? Bueno, indicó que era pues invitación de los vecinos, más aún, ella tenía que hacer de conocimiento a sus vecinos que ese tema lo tiene que realizar la entidad pública, que es en este caso nuestro municipio. La obra a la que se refiere la alcaldesa es el asfaltado de las cuadras 13 y 14 de la prolongación 13 de noviembre en la cual estuvo presente Enrique Sloaiza como vecina y el exalcalde Aldrin Sara Tebernull. A pesar de que esta obra fue observada por los propios vecinos, de todas formas fue inaugurada. Incluso habían hecho pues las observaciones correspondientes, se estaban levantando las observaciones y en cuanto es el término de esas observaciones, se programa pues recién la inauguración correspondiente, ¿no? Entonces han hecho caso omiso a ello y bueno, yo también, ¿no? De repente hay una situación de que ellos hacen sus observaciones y lo inauguran, entonces tampoco creo que no está acorde a lo que ellos están haciendo. Además, Curicapcha tuvo algunas palabras para el exalcalde y el excandidato a gobernador regional de Junín, Aldrin Sarat, sobre su participación en esta actividad que se habría desarrollado de manera irregular. Claro. Bueno, simplemente pues da a entender que todavía no acepta de que no es alcalde, ¿no? Él ha renunciado y antes de renunciar hubiera pensado bien, porque a mí me hubiera gustado que él hubiera culminado esta gestión, ¿no? Y terminar con todo el trabajo que ha iniciado y también así con todos los pasivos que ha dejado, ¿no? Culminarlo. Así mismo, este reconocimiento por la implementación del Sistema Integrado de Empadronamiento Electrónico recibido por la Comuna Tambina evidencia las deficiencias que aún tiene el Sistema de Focalización de Hogares CISFO. Como ustedes seguramente han escuchado, tiene tres resultados, pobre, pobre extremo y no pobre, ¿no? Por ejemplo, para acceder al Sistema es pobre. Ahora, efectivamente se están mejorando los mecanismos de evaluación para poder tener unos resultados lo más cercanos posible en la realidad, teniendo en cuenta de que el resultado se obtiene principalmente en base a una ficha socioeconómica que son datos que se declaran. Como todo instrumento que, para el recojo de datos, es sujeto a perfeccionar, a mejorar. Nosotros tenemos el encargo de la alta dirección de hacer una revisión no solo de la ficha, sino de la metodología para hacer el cálculo de la clasificación socioeconómica. Estamos trabajando porque lo que queremos es justamente que la metodología de los cambios que se realicen, que tienen que estar sustentados con los resultados del Censo 2017.